bueno entonces vamos a seguir con otro vídeo charros churros hielo acabo de creer y que está haciendo el troncón allá que no lo voy a la madera es como el guaro de ese guaro fino entre más viejo está mejor más refinada yo quiero que le despegue un poquito que se cala aquí porque le paga toda la cama esa es la mesa que hice y mire los ha pasado robando una semana mire pues cabal para que se coma el hielo y la nombra ah cabal a la vega el río los ha pasado robando una semana que vayamos a tres troncos vamos a traer el tronco, vamos a traer el tronco, vamos a traer el tronco, vamos a traer el tronco vamos a traer el tronco, vamos a traer el tronco vamos a traer el tronco necesito un aserrador bueno que me le eche el corte aquí yo te dije Beto lo hace te dije yo pero tú no quisiste mi gordón yo te dije Juan te lo va a joder, tú dijiste hazlo entonces Juan lo jodió ya estamos a punto de arreglarlo si, este le va a caer el agua y se va a apodrir si, 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 como te dije Juan lo que le dije a mi me dijo cuánto aportamos el tronco ahí le va a apodrir a hielo aportemos 20 dólares que no pierda muchos ni yo ni pierda muchos no yo pues ni yo que el tiempo nos anda carcomiendo ahorita entonces Simón ahorita vamos para donde don Hernán charros churros la vez pasada verdad vinimos venimos una pregunta para usted como es la palabra venimos o vinimos venimos para usted como es venimos o vinimos venimos y para usted como es venimos o vinimos venimos y para tú venimos y para tú pero ahorita o aquel día ahorita para tú para tú para tú como es la palabra vinimos vinimos la palabra es vinimos porque si allá viene alguien como decir allá viene alguien entonces vinimos es por eso vinimos porque si viene alguien allá viene la Sandra usted va a decir allá viene la Sandra allá viene la Sandra y veremos como es vinimos o venimos 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 porque es plural venimos cuando habla en singular camarada yo pensé que que yo que yo porque si viene un grupo de personas allá venden lo que pasa es que es plural y singular ustedes que van a saber de eso camarada yo sé que yo lo voy a vos no estás tan duro venimos como un grupo vinimos yo digo venimos 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 y como es pedrada o piedrada 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 y por qué porque es piedra es pedrada señores piedrada y por qué porque viene la piedra allá está un pedro es que tigre uno está tampoco no es que hay como si uno tiene que saber como se dice se dice empiedrado o empedrado yo siento que ahí es empedrado y con está ahí tu pedro no Dios ahí está empiedrado mira porque es una de piedra así chingonazo de piedra esto es como la palabra yo para mí es empedrado no piedrada o pedrada para mí es pedrada no se oye mejor pedrada pero es piedrada la legal no es piedrada ni pedrada es piegrada piegrada una piegrada pero usted como es piedrada y para usted piedrada 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 y para usted piedrada 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 es que es una palabra confusa y para usted como es se le paga a las hijas o van a ganar de pues sí entonces como estamos diciendo ahí vamos a ir ahorita donde vinimos vinimos y venimos aquí a hacer un videillo aquí nos dejamos quer ¿y cómo es? ¿jujimos o jujimos? ¿jujimos? 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 ¡jujimos! ¡jujimos! pues sí la vez pasada nos dejamos caer ¿verdad? aquí donde don Hernán vinimos a hacer un video y pedimos ahí la ayuda para algunos camaradas de buen corazón ¿verdad? para ver si este ahí se le caían un par de pesos ahí para ayudar al don anciano de tercera edad que está bastante jodidón ¿verdad? necesitaba él comida plata para comprar medicamentos ¿verdad? y él se pudiera poner uvita y pudiera andar ya caminando y todo el business entonces ahí unos camaradas se comunicaron con vosotros con algunos con unos aquí del grupo y mandaron un par de piedrolares entonces ahorita en este video vamos a estar haciendo la entrega ¿verdad? así que hay charros churros si hay cigarros aquí vamos a hacer otro video nosotros cuando nosotros arreglando la cama del chelo porque el chelo se caga se caga se caga se caga se caga se caga también ¿quién es avisa? ¿quién es avisa? jajaja próxima integrante del canal ya damos el tiro así es grande ¿qué pasa eso? ¿aquí vienes? mira parís hermano tú eres oh oh hielo pero vos también no seas ya te hubiera puesto un ganchito un ganchito un ganchito ¿qué? 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 aceleren este paso aceleren este paso aceleren este paso acuerden que estamos todavía al baño del hielo ajá todas esas todas esas como dicen uno no me acuerdo como dicen todas esas joyadas todas esas joyadas todas esas joyadas tarde solo durmiendo pasa ¿tagres? ¿tagres? se grita jajaja buenas tardes buenas tardes pasen adelante bueno y ya se puso más o menos pero no ya puso como estaba un mismo que el día no no pero ya como ya 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 una mejoría o lo mismo sí se ve un poquito ahora ya se come dos tiempos ah ya 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 pues si ya 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 a comer un poquito mejor ya el día ah no pues está bueno todo el día hoy casi no come pero un cafecito y un pancito se acaba de comer ajá y un suero ajá pues y la y la 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 cosa de la 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 ¿cómo no? el golpe no no que estoy aquí todavía te voy hasta aquí a la rodilla ay pues ya 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 le bajó sí así tenés el pie sí pero ya está mejorando usted sí porque el día le miraba un poquito más raro sí ahora ya lo tiene un poquito mejor queremos estar aplicando una cremita ahí también los antibióticos que se ha estado tomando ajá pues sí ajá y este está un poquito mejor sí porque ahora ya logró levantarse un poquito que se levantaba de la cama pasaba de costado ajá sí pero se viene y le digo quieres comer no quieres comer dicen es un cafecito pero desayunó ah pues sí al menos ya tiene algo en el estómago sí sí y el suero que se ha tomado se ha tomado que se ha tomado su juguito también ah pues sí este entonces pues nosotros como vinimos a un video que el día de ahí pedimos ayuda para que pedimos pedimos ayuda para para que haber algún camarada ahí o algún señorita ahí quería mandarle algo entonces con usted se comunicó verdad chula usted de las cosas verdad sí entonces si quiere sacamos las cosas ahí las cosas que le he mandado chula 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 desde ahí en la mesa creo que va en el volado chula 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 va en el volado para chula chula de jugo En jugo si toma verdad? Si, en juguito si Ah pues tambien caballo que el cuerpo pide Jajaja Toma, toma Que partecino Aquí en la parte, una bolsita Uy Y esa es? La leche La leche Me estoy fumando, yo me caigo en una noche porque anda por la goma Toma la tolva, entonces le compré De eso? Incaparina Ajá La leche La azúcar Ah y eso como es suavecito tambien usted dijo que le costaba verdad? Ajá Macarriki Macarriki Jajaja Si yo he venido, y la sopa mas y la salsa Ajá para hacer eso Y una caja de suero De suero Porque eso si toma? Estos sueritos van a levantarse Jajaja Ya cuando me vas a tener el carro y el cabello Si a detener cual es por la caja Jajaja 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 Ah pues si como llama aquí el camarada que le mando señorita que? Marvin Reyes Marvin Reyes El que le mandaba entonces aquí las cositas ahí para él y para que se vaya alimentando y que tal vez le caigan bien Y pues este Por ahí tengo las medicinitas que es de los que me mandaron De los que me mandaron la vez pasada Ajá Me vinieron a dejar pues yo los fui para comprar unas medicinas y yo creo que quizás las voy a traer Ah no 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 Ahí las voy a traer Y pues yo Pues si yo pensaba va de que quizás había que dar una muestra de que de lo que uno invierte quizás es lo que le dan a uno Ajá No pero ahí no hay problema Ajá Digamos que sería como para usted también y para él o sea para él y para usted porque pues si usted lo está cuidando Ajá Este como usted me dijo la vez pasada de que este también no lo podía dejar solo entonces digamos que si usted va a rebuscar ya lo deja descuidado a él Sí, sí Entonces mejor digamos que esté aquí con él y este y así nos sale digamos ya a ganar más pero entonces está comiendo Ajá, ajá Ajá, entonces que coman los dos ahí de los dos Y también este, si quiere se hace para acá por favor que le quiero entregar unas cosillas ahí más que le han mandado Por ahí unos camaradas se comunicaron también con nosotros Y este Es la milagrosa 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 Entonces este Ahí viene un camarada que se llama Leonel Rodríguez mandó 40 dólares Ajá Un camarada ahí que se llama Juan Hernández mandó 100 dólares Marvin Reyes mandó 30 Este Pues él dijo que no quería que mencionaran el nombre solo un amigo dijo Sí Mandó otros 100 dólares Sí Un camarada que le dicen la raza este mandó 200 dólares Y otro camarada ahí que dijo que igual que no quería que mencionaran el nombre Mandó 120 Entonces este En total son 590 Lo que mandó ahí porque usted como dijo la vez pasada de que este Era para comprar la medicina y para que estuviera bien Sí Que le compre digamos toda la medicina necesaria Y ya de ahí pues alimentación que le caiga bien Alimentación Ajá Y también yo de tiempo puedo comprar también la camita de él Ajá pues sí Sí Ahí lo que usted siente que sea necesario para Sí La camita de él Sí Pues esto es una gran bendición Y yo siento pues de que Dios toca esos corazones Porque uno a veces por su propia cuenta creo que Quedamos tiene esa capacidad de De dar esa cantidad de dinero Ajá Pero Dios ha puesto la voluntad en esas personas Y yo creo que Yo siento se los va a multiplicar muchísimo Sí, sí, sí Le digo esto es por voluntad No dar que tiene sino que se tiene la vuelta Ajá pues sí, sí, sí Compartir va Ajá Entonces yo pues Aquí estoy pues contento porque La verdad que la bendición nos ha llegado Ajá Yo a veces me pongo a platicar con mi papá y le digo yo Yo no he salido ni a contar nada de la situación de nosotros Ajá Dios ya sabe antes que nosotros pidamos Dios ya sabe la necesidad que nosotros Ajá, sí Y si la bendición ha llegado a la casa pues yo A veces nos ponemos a platicar los dos va Ajá Nos lo desampara a uno Sí Y ahí está pendiente de las necesidades que uno tiene Sí, sí Entonces Yo la verdad yo no sabía Ni ni No sabía nada que él estaba así Regadón Igual también a veces cuando nos dicen este Que si podemos hacer algún video Porque tal vez uno no tiene así como La posibilidad de ayudar a la persona Pero por medio de esto Uno va a hacer el video y ya Como venimos la vez pasada Sí, sí Entonces ya bastantes personas así de buen corazón Como ahí usted está diciendo Pues lo ve y ya le manda así de poquito en poquito Pues ya se llena el saquito como dicen Ajá 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 Entonces sí yo no Yo no sabía y a mí este La La Kenia me dijo De que parece que usted Creo que había hablado con la mamá de ella Con la Angélica Yo fui a visitar ahí un día Ajá Ajá Y ella después me dijo Voy a llegar un Al ratito voy a llegar donde vos a platicar Me dijo pero yo no sabía que va Ajá Entonces ella me dijo si Bueno no sé Le me dijo yo te voy a anunciar esto No sé si Si vos te sentís este con valor Ajá Ajá Pues yo lo que quisiera Me dijo que también ustedes recibieran una ayudita Que a través de esto Pueden recibir en castellano un poquito Me dice pero Se beneficiarán un poquito Ajá Ay bebo si querés Me dice y Bueno le digo yo pues Yo no dejo de sentir un poquito de penita Pero Pero como Ah pues Ah pues la necesidad Ajá Y bueno así fue como Ella me dijo pues Ya te va a venir la ayudita Ajá Espero Me dijo que ya están Bien con lo que sea Con poquito Pero se van a ayudar bastante Ajá Ella viene a ver a mi papá Ajá Si ella viene a verlo Y ve pues que Antier que vino le dice Están un poquito más Un poquito Como cuando ella lo vino Ajá como estaba Ni siquiera podía ni levantar No y aquel día que Que estuvimos Ay yo lo vi así bastante jodidón Si bastante molesto Ajá Si es que a él ese dolor Es que es un riñón también Y por eso me dice Que en cama así de colchón No quiero Ajá No quiero Me dijo por ese gran dolor Que tiene es que es un riñón Él estuvo padeciendo de insubiciencia también Ajá Y entonces yo le vi a Yo con esfuerzos Ahí le puse un doctor Que le estuvieran Le ponía un suero entre venosa Entonces le descubrieron Con un montón de exámenes Que le hicieron Le descubrieron que Que tenía eso va Ajá Pero no sé en fase que Porque no le no O sea ya no... Niveles por decirlo así Ajá por nivel Ajá Y entonces el doctor Cada ocho días Le había dejado un suero entre venosa Y le ponía Unas hormonas Que el riñón ya no lo producía El doctor se lo estuvo poniendo A través del suero Estuvo poniendo antibióticos Porque le dijo Con un Tepa de insuficiencia renal Pero no me dijo en fase Si uno o dos Si estaba muy avanzado Ok Para acabar Pero fíjese que él Tuvo el gran alivio Porque yo lo llevaba Cada ocho días Y cada tratamiento era De barato Era el más barato Me costó 68 dólares Y con esfuerzo Lo estuve llevando cuatro veces Cuando yo ya Ya no pudo más Yo dejé pues ya de estarlo llevando Todos los lunes Cada ocho días Era el tratamiento Y de ahí para acá Pues yo lo vi Que él se había mejorado bastante Ajá Porque los pies así Los tenía hinchados No los podía ni mover Yo por ejemplo Lo estuve quedando un tiempo Allá como tres o cuatro meses Lo tuve allá en mi casa Entonces Bueno Ya cuando él Ya se aburrió de estar allá Como le repito Allá hay que estar solo encerrado Ajá Vámosle para allá Así es de que Aquí pues él dice Pues aquí se siente más libre Saben que aquí son sus tierras Dicen que sea Las montañas Pues algo se distrae O sea que usted Digamos cuando él estuvo bien jodido No estuvieron aquí No, no Ah Yo me lo llevé Ahí pensé que aquí había estado Todo, todo No, hoy después de la operación Sí, o sea lo tuve allá Porque me dijeron pues Más que todo Mis yernos Había que estarlo sacando allá A la clínica Y aquí como lo íbamos a estar sacando Ah, aquí cuesta más Sí En cambio allá mire Se necesitaban hombres Que había que sacarlo chineado Para Porque ahí buscábamos Que nos hicieran el viaje Pues sí, pero como se movía él Como si chineado Lo levantaba Mi yerno Lo levantaba así chineado Para el carro Lo sacaba chineado Cuando ya veníamos de la clínica Allá también chineado Para la camilla Para que lo curaran Así él no podía ni mover Entonces Entonces Y ya cuando él ya se sintió Un poquito más aliviado Pues que Pues yo ahí lo veía Como que era niño regañado Que no Que ya no Yo no sentía contento allá Sí Y le digo Vámonos para allá Pues yo contarle Para ir a traer las verduras Que a él siempre Con eso lo tuve No, es que hay Ahí hay más Más facilidades Para conseguir las cosas Digamos Porque todo hacía a la mano Por decirlo así Pero aquí si no pasa Un verdurero Ayer que fuimos A hacer unas compradas Ay con los centavitas Que me mandaron Yo no fui a comprarle Las medicinas Le compré llenas Y bueno Bastantes cositas para él Y le digo yo A la Maribel Le digo Si es bastante duro aquí Le digo Para traer un poquito de comprado Le digo yo Es bastante difícil Porque a veces El pica ni lo quiere llevar a uno Ajá Pero Es costa de De acostumbrarse Ajá Sí Pues yo Como le digo Yo sé que soy de aquí Y cualquiera puede decir Quien es ella Para que esté relevante No pero es que eso sí Cualquiera de uno que ha vivido Siempre aquí Cuesta bastante Imagina que también a veces Cuando alguien se pone así Como bien grave Cuesta sacarlo Cuesta sacarlo Porque a la gente viaja A andar buscando quien lo lleve Y que a veces Alguien puede Y así Ajá Y a veces pues también Porque no lo van a hacer de chote Ajá Los carros no caminan con agua Y no me paga Y como lo voy a llevar Ajá Entonces ahí es donde a uno Se le pone más difícil Sí, sí Y allá pues me decía Una hija mami aquí Y yo Yo le voy a apoyar Mamá tráigase a mi papita Porque así como está allá Me dijo ¿Cómo? Para llevarlo a curación Que dije que estaba teniendo el doctor Quisiese un poquito más Más posible No tanto Pero al menos Nos rebuscamos aquí Con buscar un pico que nos presten O buscamos a alguien Que nos haga el viaje Ajá Pues sí, porque yo como no podía levantar a él Ah no, pues sí Es pechito Pero ya aguadito Aguadito cuenta Cuenta Ajá Ajá Algo cierto Como que no mucho Oye lo que está lleno Cuando yo le pregunto a papá Ah, ¿sabes? Si yo no lleno Ajá Lo dije que la niña es Usted es la primera vez viene ¿Vas a venir una vez a día venido? Le dije Sí, le dije Ah, pues sí Diga viniendo Michael, ¿no? Ajá Ah, pues sí Ajá 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 Entonces, pues así como vimos ahí Muchísimas gracias ahí los camaradas Nosotros vamos a ir Porque tenemos que hacer un par de cositas más Por allá arriba Ajá Diosito les bendiga muchísimo Y pues yo le agradezco mucho De que ustedes también andan poniendo de su parte Para venirnos a hacer Este momento de De grabación No si le digo si cuando a veces Han habido así estas ocasiones que nos dicen Que vayamos a grabar nosotros pues con gusto vamos a Ver un video y ahí las demás personas Ven si echan la mano Dios lo va a recompensar a ustedes porque agarran de su tiempo Para andar haciendo todo y todo Ah primero Dios Si entonces Entonces le vamos a pedir este video Saludos bendiciones adios